¡Gracias! 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 Un jueves a las 11.40 Y... Bueno, pues hacia él, pero no tengo por aquí O sea, no por Almería, sino por el machete Así que... Alinearon las planetas Y yo he vuelto Y lo agradezco mucho Si puedo bajar un poco la luz ¿Puedo bajar un poco la luz? ¿Puedo bajar un poco la luz? Bueno... Para los que ya me conocen un poco más Pues... Saben que... Este formato es un formato que yo Lo he vuelto muchísimo Y... Y además, me siento curioso Porque luego la gente se habla muy contenta, ¿no? ¿No? Aproduce para contar y suele de canciones Toco muy poco, ¿no? Bueno... Bueno, y para los que no me conocen tanto Bueno, pues es un formato En el que no se va a conocer un pelín más Vais a ver... Vais a ver la O más... Humano, gracioso, chungo También veo como un forte De... De... De Nino y de Tema Y vais a ver muchas personas que me han puesto de esta manera, ¿no? ¿No? El bombo... La guitarra... Bueno... El piano no lo he traído Esa... Mucha... Un single... Que era... Y luego... Me pega, I love you... It's too much time Ehm... Otra vez Parla... Pero una vez cono' Estrion... Amén. 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 y 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